No, no me quise disparar y me está botando al punto Mira vente para acá, vente, así como no me está... Me está pegando Me mató, güey ¿Te mató? Sí, ¿quién mató, quién mató? No, 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 no me mató Me loqueó, me pegó el otro Son dos ¿Ves al otro, güey? No lo veo, no lo veo, güey El que me noqueó está dentro de la carpa ¿Y el otro? El otro estaba... Al lado de las carpas, en la carpa esa de dos pisos Ahí me disparó el hijo de acá Ah, bueno, bueno, no me loqueó Si igual estoy noqueado, no me mató Estoy adentro de la carpa Vamos, vamos, güey, está a tu derecha, güey A ver, güey, Luis El tirado, el tirado, el tirado, el tirado Ah, p gota ¿Cómo están, güey? ¿No veo, no veo? Baje uno, baje uno Luego, luego, ahí, luego Bueno, luego Luego, luego Se rame voy a dar Madre Me estaba muriendo El otro ¿Dónde está el otro? El otro no lo veo Déjame el crew de volada Queda el bobo ese que no tiene arma Es decir que este aquí es... Sparky Es Sparky el que tenía las armas